Sin sorpresa, pero con mucha emoción. Cristina Kirchner celebró el domingo en Buenos Aires su reelección. Un triunfo rotundo con casi 54% de los votos. A esta mujer no la mueve ninguna ambición, no la mueve ningún interés, solo la mueve el profundo amor que siento por la Argentina, por la patria y la necesidad de honrar la memoria de él y de miles como él que dieron su vida por la patria. De eso me siento responsable, de ese legado histórico. La mandataria, que también logró la mayoría en el Parlamento, estará al frente del país por cuatro años más, acompañada de su actual ministro de Economía y rockero, Amado Vudú, como vicepresidente. En el discurso emocionado de la mandataria, el recuerdo a su marido, Néstor Kirchner, fallecido hace un año, no faltó a la cita. Y el público también recordó al difunto mandatario.